Y para finalizar esta semana los invitamos a revisar más informaciones provenientes del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. La presidenta del Tribunal de Familia de Punta Arenas, Caterin González, asistió a entrevista del sábado, emitida por Televisión Nacional de Chile a través de la red austral en Magallanes. La conversación estuvo enfocada en el funcionamiento del tribunal, destacando la disminución de un 14% en el ingreso de causas por violencia intrafamiliar y sus principales motivaciones. La entrevista tuvo especial relevancia frente a la realidad regional sobre el abuso sexual infantil y el protocolo que las personas deben seguir para denunciar estos casos. Más de 90 personas asistieron a la última jornada del seminario Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad que se realizó en la Corte de Apelaciones de Concepción. Entre los asistentes se contaban ministros, jueces, funcionarios del Poder Judicial, abogados y estudiantes. El presidente del Tribunal de Alzada, ministro Carlos Saldana, junto al juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Concepción, Cristian Gutiérrez, fueron los expositores del encuentro. La jurisdicción Maule participó de la Plaza de Justicia, organizada por la Ceremi de Justicia en la comuna de Rauco. Durante la instancia, los habitantes de Rauco se informaron de las distintas labores del Poder Judicial a través de cartillas informativas y videos educativos. Además, recibieron respuestas a sus consultas, las que fueron resueltas por parte de los magistrados que estuvieron presentes en la actividad. Gracias por ver el video.